¿Qué es la transformación de Puerto Rico? Con la seguridad de que como individuos en nuestro carácter personal y profesional y como institución al servicio de todos los colegiados, podemos y debemos hacer de Puerto Rico una jurisdicción más competitiva en el entorno global, impulsando iniciativas comerciales y gubernamentales que nos muevan a establecer nuevas estrategias para hacer llegar bienes y servicios más allá de nuestros mares. Además, decía John Stuart Mill que no existe una prueba mejor del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación. Es por eso que esta noche solicito de cada uno de ustedes que trabajemos mano a mano y que paso a paso formemos un mejor colegio y un mejor futuro para todos. Alcanzando la excelencia en el ejercicio de nuestra profesión, estaremos impulsando la competitividad de Puerto Rico y cumpliendo a cabalidad con los postulados de nuestro colegio de CPA. Puerto Rico nos necesita. Puerto Rico cuenta con nosotros. Yo cuento con ustedes. Cuenten ustedes siempre conmigo.